Música Desde tempranas horas, no bien se levanta el sol cuando salen a las calles para abrazar la vida con fe y buscar el sustento de la familia. Nada es difícil para el que trabaja, entonces lo muy bien es trabajar día tras día. Me levanto muchas veces a las 4 de la mañana. Guerreros incansables, hombres de virtudes y defectos, de corazón inmenso, esos que encienden estrellas con tan solo nombrarlas, que inventan reyes, barcos y piratas. Hice mi casa así, vendiendo empanadas, trabajando. Aproximadamente 17 años. Mayormente no tengo otro empleo, solamente este el empleo que yo tengo para mantenerlo. Gracias a Dios, papá Dios. Es como le digo, para el que trabaja nada es difícil. Muchas veces hay días que se ponen un poco dificultosos, pero con el día que no le va bien, con ese repone, todo el día que va mal. Cada despertar es una nueva oportunidad para abordar una nueva estación y aunque por momentos se presenten las dificultades, se reinventan para salir adelante. El ejemplo es Ángel Minaya. Lleva más de 20 años como motoconcho y a pesar de la edad, sus fuerzas no fallan. Trabaja día a día para el sustento. La primera vez duré como 30 años. Después tenía un negocio en la capital de dulce. Pero entonces la pandemia me tumbó el negocio. Y estoy aquí por algo que sea para uno comer algo, se consigue. Rafael García lleva más de 30 años vendiendo café y té. Es muy reconocido en San Francisco de Macorís. Su entrega y valor nos hacen reconocer su esfuerzo por ser un padre ejemplar. Todos los padres que le den buena educación a sus hijos, que los lleven por el camino de Dios, que es lo más importante. Y que nunca los dejen caer en los bíceps, que trabajen desde pequeños hasta que sean profesionales. Los que no se apuran por los hijos, que de hoy en adelante, que se apuren por los hijos y que le den todo lo mejor a los hijos. Hoy reconocemos el valor de la honradez, la valentía, el coraje, entrega y lucha de padres que inspiran y tienen una historia que contar. Esos que abrazan la vida con fe y a pesar de la adversidad, su frase está prohibido rendirse. Esos que no descansan hasta hacer de sus hijos, hombres y mujeres de bien, para entregarlos a la sociedad. Esos que salgan también a trabajar, porque eso es lo mejor, que en la vida sea honrado, no hacer cosas malas, trabajar. Eso es lo que le vale al hombre. Eso es lo que le vale al hombre. Eso es lo que le vale al hombre. Eso es lo mejor. Eso es lo que le vale al hombre. Bueno, en todo el hombre te esperamos. Eso es lo mejor.